Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DbExpress y la base de datos Firebird creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando acá en el último video en la parte de colocar las ventanas en las diferentes formas aquí teníamos la ventana de feriados pero ve que aquí no está activado las flechitas de navegación de hecho no tenemos ningún dato en feriado vamos a ver aquí en personal, aquí tampoco salen activados vamos a hacer algo, vamos a incluir unos feriados unos dos feriados vamos a colocarle acá la fecha de hoy 6, sábado 6 y vamos a colocarle sábado y el otro, o vamos a colocarle el domingo 7 mejor que es feriados o días no laborables domingo registro incluido con éxito ok, aquí lo tenemos podemos incluir otro más vamos a ver podemos incluir el 14 o vamos a hacer lo mejor el día 15 podemos colocarlo como feriado bancario en caso de que fuera un banco guardamos pero nota que aquí no se está mostrando el Divi Navigator y tampoco en la parte del personal tampoco se está mostrando el Divi Navigator vamos entonces a activarlo salimos y vamos a llamar a sería este estaría personal personal ed nómina ok vamos a ver este sería personal f donde se ve el Divi Navigator déjame revisar acá me voy a la vista correcto entonces lo marco acá y lo vinculo exactamente si ve el Navidad me lo hay con DS personal ahora nos vamos a feriados open u feriados f lo marcamos y el data source DS feriados vamos a ejecutar mantenimiento personal primero ahora si ven si le damos aquí acá al último al primero al último al anterior perfecto y acá debería funcionar igual en feriados siguiente último primero siguiente tenemos ya aquí el Divi Navigator listo ok le damos salir vamos ahora a crearnos un nuevo formulario sí acá sería un nuevo formulario vamos a colocarle aquí control de entrada o entradas y salidas entradas y salidas vamos a llamarlo guardar como u control u control ed muy bien vamos a recoger aquí un poquito y vamos a pasar a la parte de personal ed aquí aquí es donde tenemos el login y la clave vamos a marcarlos con shift y clic copiamos y nos vamos hacia u control ed y lo pegamos acá a ver control v y aquí lo tenemos vamos a colocarlo por aquí arriba ahora vamos a hacer lo siguiente porque tiene aquí los mismos nombre edtlogin y edt clave vamos a colocarle aquí un bitbutton aquí en additional colocamos un bitbutton que va a tener el siguiente nombre btn control y acá va a tener en su glyph la propiedad glyph acá le damos load nos vamos a archivos de programa nos vamos a archivos comunes board and shared images y buttons vamos a colocarle aquí la alarma damos ok y ya lo tenemos vamos a eliminarle el caption y el que de allí cuadradito así muy bien vamos a recortarlo un poquito más ahí aquí está ahora vamos a colocarle en su propiedad hint aquí que es como un tip registro registro momentico registro de accesos y para que se pueda mostrar el hint mostramos el show hint en verdadero perfecto ahora nos vamos con un label que vamos a colocar acá para mostrar el nombre de la persona que se está conectando ok acá abajo podemos colocarle aquí en el caption nombre así que se llama la base de datos en personal vamos a ver nombre exactamente vamos a ubicar aquí del fin y colocamos en el caption nombre muy bien vamos a irnos aquí al fondo vamos a colocarle un height de 13 está bien vamos a ver aquí en el fondo vamos a cambiar el color a rojo y negrita y vamos a colocarlo en 12 vamos a aceptar y este es el nombre 12 como que está como muy amplio vamos a colocarla en 10 ahí está bien vamos a recoger aquí un poquito más ya con esto hemos comenzado a construir nuestra pantallita de entradas y salidas para comenzar a registrar los horarios debemos autenticarnos primero como te dije esto lo puede sustituir este login clave por la cuestión de la cédula o la cuestión del documento de identidad si le permite ingresar yo lo hice así en este momento para darle continuidad a lo que ya teníamos en las tablas iniciales así lo tengo instalado y seguiremos entonces en el video número 42 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!